¡Ahí amor! ¿Dónde andas? Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilás que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo me hiciste mal otra vez Y no canto porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo me hiciste mal otra vez Y me puse descortés Gracias por ver el video.